Don Quirino, las catas de astungictonic.com Muy bien, soy el rebro Hoy vamos a catar Citadel Reserva Hombre Una ginebra francesa, que ya conocemos Especiada con su hinojo y sus especias Este color, Don Quirino, un color dorado, ¿no? Seis meses de barrica, tienen la culpa Es un color amarillo, amarino Destilado con crianza, ¿no? Con crianza en barrica de roble Que además tiene unos destellos amarillos muy bonitos, de oro Oro, reflejo, oro, muy bonitos Muy bonitos, me recuerda a un vino blanco Y una nariz de intensidad media, principalmente especiada Con recuerdos a vainilla y a clavo Esa mezcla del anís que le da el gusto con la barrica La vainilla y este clavo es muy interesante Ahora voy a pasar a diluirlo para que en boca no me resulte agresiva Pueda degustarla tranquilamente, pacientemente, manteniendo la lengua Y saboreándola para comentarle Que tiene un gusto muy fino Muy redondo, ¿verdad? Muy redondo, algo goloso Redondo, equilibrado Un gusto amaderado, especias Por gusto balsámico, mineral Muy agradable Y que posiblemente ahora en el Perfect Service Encontremos la manera de que sea un gin tonic para quitarse el sombrero Y de calidad Vamos a hablar ahora, no olvidéis, de su botánico principal El anís estrellado con aporte de barrica Se nos va a convertir en vaina de vainilla Señora botánica, por favor Aporte botánico de la señora botánica Bueno, tenemos cita en reserva, señora botánica ¿Qué tenemos? Pues tenemos otra vez muchísimos botánicos Pero sobre todo sale la vainilla Uy, ¿esto es vainilla? Esto es vainilla, esto es una vaina de vainilla La vainilla es originaria de América Ajá Y es una orquídea Es la única orquídea que se cultiva no por su ornamento Sino por su aroma Es un aromatizante muy potente Se usa incluso en perfumería El perfume Jean Paul Gaultier lo llevaría Lo lleva la Coca-Cola Coca-Cola lleva vaina de vainilla Lleva vaina de vainilla Y lo lleva, sobre todo, nuestra ginebra de hoy Recordamos que como lleva aporte de barrica Esos balsámicos se nos van a ir a vaina de vainilla Vamos al perfect service Vamos al perfect service Pues nada, vamos a pasar al perfect service De que ya estoy en Dintoni Presumimos de que lo hacemos bastante bien Y para muestra un montón de que nos llaman Y nos pueden solicitar cuando quieran Nuestros servicios De demostración De servicio Atención Carta Elaboración de cartas Y además lo podemos hacer en español Y en dialecto manchego Como ustedes quieran Multilingüe 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 He enfriado un poquito la copa Y de camino la han limpiado el posible resto de su gente Buena idea Recordamos que un perfect service es respetar la esencia del destilado Es un poco la base La he escurrido para que no quedara agua Y bueno, voy a pasar a cortar, a pelar un poquito de cidra Cidra, un cítrico muy aromático La cidra Y yo no lo voy a reservar al próximo Simplemente voy a macerlo un poquito Lo dejo de caer Ya huele, ya aromatizamos Aroma a tope Un aroma cítrico con un rastro vegetal La cidra Muy interesante Y voy a servir La ginebra citadel Cidadel reserva Sí Cidadel reserva Apoyándome un poquito En la vaina Mis años de experiencia me dicen que esta es la medida Sí El que no sepa Bueno, eso es lo que tiene que hacer Medidor Medidor Que no lo encuentras Pues date una vuelta por lo que te diga aquí el compañero Gintony.com Tienda virtual Disponer de todo lo que te haga falta para hacer gintony Y hasta de lo que no te hace falta Que te va a gustar mucho Costelería también Para costelería, sí Muy bien Y ahora pasamos a servir Idem que Idem Despacito, con buena letra Una tónica original Muy graciosa Muy graciosa La tónica original Sabemos que tiene una gama de cuatro tónicas Coloreadas De sabores Utilizamos la tónica blanca para el prefer service Supuestamente usa usted la tónica blanca Y ahora Remato con un poquito más de hielo No mucho Porque esta cinebra Tiene unos toques Tan simpáticos De la crianza en barrica Que no le hace falta mucho frío Ni mucho aroma Por eso retiro la vaina Y pruebe usted Y dígame cómo está la vaina Mi padre Por fin encontramos un gintony Que no necesita el frío extremo Y si hubiera quitado cítrico Tampoco pasaría nada Lo probamos Frutal Fresco Esto es una maravilla Don Quirino Y maduro Y maduro Para quitarse el sombrero Siempre para quitarse el sombrero Pues esto y mil más Por fin encontramos un gintony Tocón Kutok Música 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 Música